Me gusta verte en las mañanas Cuando despiertas en mi cama y respiras aliento Cuando dices que me amas Me gusta verte sonreír porque sé que es por mí Sabes que soy ese loco que se enamoró de mí Y no puedo negarlo, quiero gritar el mundo entero Te amo, me escapó A volar a otro mundo, en serio pienso un segundo Te amo, me escapó Aquel de mar más profundo No podía parar jamás nuestro amor Que me siento al verte despertar Abrazaditos queriendo respirar De tu mano no me quiero soltar Porque parece un sueño, el amor queda sincero Un amor verdadero Mucho más grande que el mundo entero Quiero evitar a toda nuestra verdad Te amo, me escapó A volar a otro mundo, en serio pienso un segundo Te amo, me escapó Aquí en el mar más profundo Y no podía parar jamás nuestro amor Y no podía parar jamás nuestro amor Y respirar tu aliento cuando dices que me amas Me gusta verte sonreír porque sé que es por mí Sabes que soy ese loco que se enamoró de ti Y no puedo negar Y no puedo negarlo Quiero gritarle al mundo entero Te amo, me escapó A volar a otro mundo, en serio pienso un segundo Te amo, me escapó Aquí en el mar más profundo Y no podía parar jamás nuestro amor Que me siento quererte despertar Abrazaditos queriendo respirar De tu mano no me quiero soltar Porque parece un sueño, el amor queda sincero Un amor verdadero Mucho más grande que el mundo entero Quiero evitar a toda nuestra verdad Que nuestro amor es para la que Te amo Te amo A volar a otro mundo Y si te atinco un segundo Te amo Te amo Te amo Te amo A tu mar más profundo Y no podría parar jamás nuestro amor Cumbia 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 Mi sabor Y definitivamente Eres La mujer de mis sueños Caballeros Y siguen los aplausos Los aplausos De verdad